Y la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional desmantelaron una red dedicada a la sustracción y venta de insumos y medicamentos de la Caja de Seguro Social. Esta operación, denominada Operación Insumos, dio como resultado la recuperación de múltiples insumos y artículos que habían sido sustraídos de diferentes policlínicas, así como la captura de un total de 12 sospechosos. Las investigaciones iniciaron el pasado mes de abril, cuando se procedió a corroborar que estos sospechosos se estaban dedicando a sustraer insumos médicos de los depósitos de las policlínicas. En el día de hoy, desarrollamos 25 diligencias y allanamientos con el fin de ubicar a un grupo de personas pertenecientes a un grupo de una organización criminal dedicada a la sustracción de insumos de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud. Insumos, especialmente de la Policlínica de Arraiján Blas Gómez y del Hospital de Especialidades Pediátricas. Se ha dado con aprehensión de 12 personas, de las cuales 5 de ellas son funcionarios públicos, 4 que corresponden a la Caja de Seguro Social y 1 que corresponde al Instituto Oncológico de Panamá. Se han podido recuperar gran cantidad de medicamentos, desfibriladores también, libretas de incapacidades firmadas en blanco que eran vendidas por sujetos que participaban en esta actividad. De igual forma, se han ocupado códigos de barra que eran utilizados de alguna forma para poder cambiar el registro o la numeración de código de barra original de la Caja de Seguro Social. Cajas de kits de muestra disopados, entre otros insumos médicos que han podido ser recuperados en el día de hoy a través de la operación. Estas personas llegaban con recibos de una supuesta empresa que se dedica a la venta de insumos médicos y a través de esa forma era que le vendían estos insumos a las empresas que lo adquirieron. Llámese algunas farmacias, algunas policlínicas y algunos minisúperes. Gracias. 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 Gracias.